Y en la segunda jornada de la semana, el peso volvió a perder terreno frente al dólar ante las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Al final de la jornada, la moneda mexicana logró remontar ligeramente su caída apoyada por declaraciones de Trump en torno al Telecán. El dólar se cotizó a la compra en 20,05 centavos, a la venta cerró en 20,85. El euro, mientras tanto, se ofertó a la compra en 23,76 y a la venta concluyó en 23,78. El euro, mientras tanto, se ofertó a la venta concluyó en 23,76 y a la venta concluyó en 23,76 y a la venta concluyó en 23,76 y a la venta concluyó en 23,76.